Muy buenas noches y bienvenidos a la semifinal del 13M Challenge Celebrities. Quedan solamente tres famosas en carrera y solamente dos de ellas van a pasar la semana que viene a la gran final. El premio, un viaje a Nueva York para dos personas. Hoy tenemos un programón, pero antes vamos a ver lo que pasó. La semana anterior. En el capítulo anterior, las cuatro mejores del certamen tuvieron un desafío muy complicado. Realizar un auto peinado para una gala. No queda tiempo para equivocarse porque solo una de ellas va a viajar a Nueva York. Que pasen. Yeye. Que pase Sofía, por favor. El mejor auto peinado de esta noche es... ¡Sofía! La participante que deja el programa es... Nati. Sofía Makashi, Jeje Neumann y Ana Má Ferreira son las semifinalistas del 13M Celebrity Challenge. Y le doy la bienvenida a nuestro jurado de lujo en esta gran semifinal. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué lindos están hoy? Fascinados. Muy contentos, con muchas expectativas. Andy, ¿qué va a suceder hoy? Yo creo que todas se van a lucir y van a peinar increíble. No tengo dudas, así que va a ser muy difícil. Diego, ¿dónde va a estar puesto el foco hoy? Bueno, estamos en la semifinal. Lo mínimo es excelencia. Jorge, Jeje, Ana Má y Sofía hoy en la semifinal. ¿Cómo las ves? Cada gala me deslumbra su manera de trabajar y de poder crear esos peinados tan complejos que estoy anodado. Literalmente impactado. ¿Qué nos esperará en esta gala? ¿Nervios? Y le doy la bienvenida a las semifinalistas Jeje, Sofía y Ana Má. ¡Bienvenidas! Muy buenas noches. ¡Qué lindas que están! ¡Qué diosas! Sofí, llegaste a pura garra a la semifinal. ¿Cómo te ves? Y obviamente nerviosa. Ya en esta instancia las chicas son espectaculares, así que va a estar como muy peleada. Estoy muy contenta y con muchas ganas de arrancar. Ana Má, la semana pasada estuviste ahí a un piecito de irte. No, pero no me fui. Uno quiere ganar y vamos a ver qué nos depara hoy, pero arriba estamos. Muy bien, Ana Má, me encanta. Jeje, te tuviste fe ciega desde el programa número uno. ¿Te ves en la final? Sí, me re veo. Soñaba con estar acá, pero cuando en el primer programa vi a mis compañeros dije, ay, ya, no sé si va a estar muy fácil esto. ¿Están listas para empezar a peinar? Sí. Vamos a ver el challenge de hoy. Para este desafío los participantes deberán realizar un peinado que tenga tres trenzas y la dificultad extra es que por lo menos una debe ser una trenza cocida. Todo más o menos una trenza hacemos. Ahora, tres con volumen, con aire. Con esto, con lo otro. Veo lo instructivo y digo, guau, viste, qué bueno. Trabajo mucho con trenza, tengo buenas manos para eso. Es un peinado difícil, con mucha técnica y hay que estar muy, muy enfocado en lo que vamos a hacer. Bueno, chicas, ya vieron el tutorial de hoy, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que hacer un peinado que incluya tres trenzas distintas. Diego, ¿cómo sería esto? Bueno, lo que vamos a evaluar hoy son un peinado que tiene que contener tres trenzas. Una tiene que ser cocida. Las otras dos tienen que ser trenzas aireadas. Peinados sueltos. Andy, ¿algún consejo para las chicas? Miren el peinado completo. No piensen en que solo la trencita esté impecable, sino que sea lindo y atractivo, que sea estético. Jorge, ¿qué es lo que no tienen que hacer las chicas hoy? Lo que no tienen que hacer es dejar de mirar al espejo. Usen la creatividad. No porque sean tres hay que vivir el pelo en tres. Tomen ese consejo y hagan algo que nos sorprende y que sea bien galáctico, por favor. Una cosa u otra, fantasía técnica. ¿Qué quieren? Bueno, chicas, ¿están listas para empezar a peinar? Sí, ponele. Les quiero recordar que Sofi va a tener un beneficio por haber sido la ganadora en el programa de la semana pasada. Sofi, tu beneficio es... ¡Bienvenida a Ilén, por favor! ¿Qué haces acá? ¡Bienvenida a Ilén! ¡Qué lindo, qué lindo, amiga, que estás acá conmigo! Sofi y a Ilén se pueden saludar. ¿Qué haces acá? La trajeron. Chicos, les quiero contar a todos que Ailén es la mejor amiga de Sofi y hoy el beneficio de Sofi es que Ailén va a tener dos momentos en el peinado para poder ayudarla. Va a ser un peinado a cuatro manos. Van a ser diez minutos en total, dos momentos de cinco minutos cada uno que Sofi va a poder levantar la mano y llamar a Ilén para que la pueda ayudar a peinar. Ese es el beneficio de Sofi hoy. ¿Pueden estar las dos haciendo las trenzas? Exactamente, es un peinado a cuatro manos. Cualquiera, sorry. Yo no me dieron ese beneficio. Eso directamente es casi coronar la ganadora. Ya estás odiada. No, me parece un montón. Bueno, ajo y agua, mi amita, mi amor. Bueno, cuando vos tuviste el beneficio, no lo usaste bien. Sí, bueno, pero que te vengan a ayudar. No. Es un placer, después de conocernos hace tantos años, compartir backstage y bueno, desfiles, producciones y también amistades, estar acá ayudándote. Les cuento que para este challenge van a tener 40 minutos y Sofi ayuda de 10 minutos. Y arrancamos a peinar en 3, 2, 1, challenge. Participante, es un consejo. El peinado tiene que contener tres trenzas, pero no se queden en eso. Pueden ser 20 si quieren. Jueguen, usen la creatividad, por favor. Arrancó la hora 13M Hair Time. Una hora para que puedas lukear tu pelo como más te gusta con hasta un 40% off en todos los productos 13M. Un descuento exclusivo para todas las que están viendo el programa. Escanea el código QR que va a ir apareciendo en pantalla. Ella te va a dirigir al sitio con todos los productos 13M con un 40% de descuento. Hora de tener el look que te gusta. Hora de 13M Hair Time. Empiezo firme, segura, confiada, sé lo que tengo que hacer. Empiezo y voy a repetir la fórmula de la semana pasada. Enfocada y directo a mi idea. Tengo la idea muy clara. Trenza dragón, allá voy. Ayuda. Sofí del ojito. No me tires más la vibra porque te va a volver como un boomerang. Ailén, adentro, por favor. Bueno, ya pasaron los cinco minutos. Sofía está utilizando los primeros cinco minutos de su mejor amiga Ailén para ayudarla en este peinado y va a tener otra oportunidad de cinco minutos. Diez minutos totales de ayuda para Sofí. ¿Cómo les va? ¿Cómo va Sofí? Hola. Estoy utilizando a Ailén para avanzar un poco más. Me gusta, me gusta. Y pude pensar también al saber que tenía una ayuda en tiempo. Sí. Algo con un poco más de cantidad de trenzas. Somos Pinky Cerebro. Yo soy el cerebro de esta embarcación. Vamos con las dos trenzas. Siguen hablando acá al lado, che. Ya está, basta. Ya son cinco minutos. Y ahora sí, Ailén, manos afuera, por favor. Volvé a tu lugar. Ya está, Ailén. Sofí, concéntrate bien para pensar en qué otro momento del peinado necesitas de Ailén. Pénsalo bien. Al final, al final, al final. Para que le ponga el spray necesita. Para que ponga el spray. No seas celosa, chica. ¿Sabés cómo estarías vos si nos toca a nosotras? Sí, yo estaría con la ira, pero bueno. Olvídate, vos te vas directamente. Tipo llanto, desmayo y te vas. Siempre desmayo. Siempre desmayo, Sofí. Cueque, cueque. Las chicas tienen miedo. Están odiadas con mi beneficio. No, en este momento te odio, sabelo. Che, che. ¿Cómo estamos por acá? Bueno, qué sé yo. Voy por la tercera. ¿No estás muy contenta con el beneficio de...? No, Sofía, para nada. Para nada, para nada. Porque aparte ella es muy grosa, muy capaz. Me parece que aparte un poquito siento que como que te están subestimando si necesitas tanta ayuda. Igual te voy a dar un consejo. Concentrate en lo que estás haciendo vos y no en lo que está haciendo ella. Tengo una idea clara. Obviamente no soy peluquera. Estoy tratando de manejar la psicosis en mi cabeza. En 40 minutos tengo que hacer tres trenzas. Más o menos estoy convencida. ¿Cómo lo sentís, Diego? Lo veo un poco simplón de adelante. Pero después mirálo. Mirá el espejo. Siempre. Pasa Diego y te dice, ¿te parece? Uh, listo, ya está. Todo mi castillo de arena cae. Todas las herramientas de calor, secadores, modeladores y planchitas son Philips. Marca número uno en cuidado personal. Descubrí tu belleza todos los días. No tengo que pensar en el final. Tengo que ir siguiendo la mente y todo eso que estoy haciendo aquí ahora. ¿Qué tal, Anamá? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Mirá el espejo. Sí, sí, sí. La simetría. Si querías hacer una raya en el medio, no está en el medio. Si hago un lío, pues ven y Andi y me dice que la raya no está del todo bien. Pero bueno, quizás estabas buscando otro efecto. Sí, no, pero si van a juzgar eso, lo cambio. Vamos a juzgar el peinado en general. La tengo que deshacer esa. La referencia es la nariz, no la mitad de la cabeza. Pensá si la ves que sale de la nariz y sigue derecha. Yo ya había hecho dos trenzas. Bueno, nada, una ayudita. Éxitos, suerte. Bueno, y tengo que deshacerla. Desarme el peinado y tengo que volver a hacerla. Ahí ya me nubló la cabeza. Me puse mal. Le complicaste la vida, Anamá, vos con una raya. No, no le complique la vida. Creo que le tiré también una porque es lo primero que le íbamos a decir. Está mal. Le tiré una onda. Desarmé el peinado y volví a hacerlo porque soy rápida en eso. Pero ya estaba mal, 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 mal. Me preocupa Jeje que no trabajó el pelo antes y tiene un pelo muy suave, ¿no? Muy finito. Muy finito, muy caído. Tengo mi trenza de dragón. Tengo la espiga. O sea, falta una trenza más. Arranco, no me está convenciendo mucho. La veo muy estresada, muy nerviosa en este momento. Sí. Creo que eso le puede llegar a jugar en contra. Le temblaba las manos recién. Le temblaba las manos, sí, totalmente. Y bueno, vamos a ver cómo llegan. Les quedan 20 minutos, creo. Sí, la mitad. Vengo enfocada. Estoy avanzando. Hice las trenzas que me pidieron. Les estoy dando mucho volumen. Trenza nudo en el medio. Espiga, ondas. Tengo todo, todo, todo en una cabeza. ¡Zwack! No te quedes afuera de la promo 13M Masterclass. Escanea el código QR que aparece en pantalla y ganate una Masterclass con Diego Impaileazo para vos y un acompañante y un kit de productos 13M para que puedas hacerte un peinado profesional en tu casa. Participá. Bueno, Ana Má, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás nerviosa? No, porque yo tengo un problema. Ya estaban hechas las trenzas, tuve que deshacerlas. Bueno, tranquila, porque los nervios obviamente te juegan en contra en esta instancia, en este momento. Tenés que confiar en todo lo que venís haciendo. No, sí, sí, confío, confío. Estoy confiada, estoy confiada que va a estar todo bien. ¿Te emociona estar en esta instancia? Sí, sí, me encanta. Hemos trabajado bastante para llegar a eso. Bueno, mucha fuerza, Ana Má. Éxitos, ¿eh? Bueno, gracias, gracias. Pobre, vino Mary a verme y yo, la verdad, no tenía ganas de hablar. Y no tenía ganas de perder minutos. Bueno, Sofi, ¿cómo venís? ¿Cómo estás? Bien, nerviosa, pero ahora que activé las manos un poco como que puse todo ese nervio en la cabeza de mi modelo. ¿Te imaginabas estar en esta instancia, llegar a una semifinal? Uno tiene cierto manejo de por ahí una buclera, un rulo, pero nunca pensé que iba a ser todo tan exigente y que el nivel iba a estar tan alto. Y la verdad es que, nada, que se puso también la creatividad en juego y eso estuvo divertido y se armó un grupo hermoso que también dan ganas de seguir adelante y compartiendo estos momentos. La charla con Mary me movilizó más aún. Voy a tratar de concentrarme, pero la verdad es que estoy feliz de estar acá y de seguir en competencia. Hola, Yeyé. ¿Cómo estás? Hola, Mary. Ay, te veo así como con mucho pánico. ¿Estás bien? Sí, lo que pasa es que, bueno, a veces uno tiene una idea en la cabeza que es bárbara, ¿viste? Y después la ves en... Bueno, pero te ha pasado en este challenge, en este programa, que has cambiado mucho a último momento y eso ha sido un buen resultado también. Sí, igual nada, qué sé yo. Ya está, que sea lo que Dios quiera. No, no, vamos, arriba, Yeyé. Lo vamos a hacer con buena onda, con dignidad, divirtiéndonos. Te quería preguntar, Yeyé, bueno, vos tenés dos hijos y un marido y sos muy familiera. Quiero saber cómo te apoyan ellos en esto, si están contentos. No, ellos son lo más. La verdad que siempre me apoyan en todo. Es tipo, bueno, mamá, ¿qué vas a peinar? Dale, te ponemos la cabeza para que practiques. Pero, no, un amor. La verdad que unos divinos y nada, feliz de estar acá. Yo venía como para abajo y me empieza a hablar de mi marido, de mis hijos y como que, ¿viste? Te pones así como contento. Y eso me gusta, me da como fuerza. Quedan los últimos 10 minutos que nos separan de la final y de New York. Chicas, 10 minutos. Ayuda, Mary. Ay, Len, adelante. Los últimos 5 minutos que tiene de ayuda, Sofi. Segunda ayuda y necesito tu ayuda en la parte creativa. Tengo que ver cómo terminamos de cerrar este peinado y además algunos detallecitos. Sí, me gusta, me gusta. Sí, 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 sí. Sofi, ¿cómo venimos acá? Acordate que cuatro manos tiene que ser algo espectacular, ¿eh? Sí, va quedando, va quedando. Eso me parece que me preocupa más. La exigencia final. Acá vamos a buscar algo supremo. Supremo. ¿No será mucho, Diego? Tranquilo, tranquilo. Que tengo cuatro manos solo 10 minutos, ¿eh? Que no veamos una tortilla de papa y que veamos una trenza, ¿sí? Sí. Había que retocar un poco el tema de la prolijidad. Y unos pelos rebeldes que había por ahí. Siento que está, pero necesito volumen, volumen. Era un pelo divino, pero así, como que llueve su pelo. Odiada. Bueno. Ya está, si me voy está todo bien. No, bueno, pero escuchame. Estamos acá de rodillas porque te veo que no das más. Júgatela, ya está. ¿Sí? Perdido por perdido, diría mi mamá. Olvídate, hay que divertirse. Ya no puedo hacer más nada. No, no. Mi cerebro realmente está frito. Ana, ma. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Sí, lo tuve que reaccionar. Me atrasé porque lo rehice todo de vuelta. Estoy tratando de prenderla acá para darle el aire. Dale. Ahora sí. Ojo cuando la trabajás ahí, ¿eh? Ojo con... ¿Con qué? Porque cuando ya está armada, trabajarle el volumen es un poquito más difícil. Así que cuidado. Sí. La prolijidad. Suerte, mi amor. Ay, Dios. Este pelo acá. Mierda. No sé qué me pasa hoy. Hoy estoy rara. Estoy rara hoy. Hoy estoy rara. Bueno, Ailén, se terminó tu tiempo para ayudar a Sofí. Por favor, afuera. Muchas gracias, Ailén. De nada. Para este challenge, el pelo fue tratado con 3M Regeneración Tresplex. Su fórmula con activos de reparación penetran en la fibra capilar, reconstruyéndola y protegiéndola de futuros daños. Ojo. Ese pelo de mierda. No sé dónde por mierda meterlo. Un pelo. Un pelo ahí. Todo perfecto. Y ese pelo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si mi modelo no me estuviera mirando, sácate. Es un pelo de mierda que me quedó ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Momento de tensión. Chicas, quedan dos minutos para terminar los peinados. Por favor, concentración. Dos minutos. No, quedó horrible. No puedo creer. Falta un minuto y yo estoy como loca poniendo clips. Falta un minuto y mi cerebro está como que, ¡qué bueno que está! ¡Horrible! ¡Qué bueno que está! ¡Horrible! Tengo algunos detalles en la trenza de arriba que no me termina de cerrar, pero va a quedar. Y ahora sí, terminamos a la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno. Peines afuera, participantes. ¡Felicitaciones, chicas! ¡Ay, chicas! Cuando dice peines arriba, yo digo, ¡guau! Ahora, Dios dirá. Tuve algunos detallecitos, pero mira, para un costado veo que de un lado estamos bien y del otro siento que estoy mejor. Si me tengo que ir, me voy con la frente muy en alto. Estoy muy orgullosa de mi peinado. Bueno, noche de gala, noche de semifinal y ahora sí llega el momento de la evaluación del jurado. Adelante, Yeye, por favor. Cumpliste la consigna del volumen de la trenza aireada. La trenza cocida es ahí dudosa, pero está. Tiene ese toque galáctico que pidió Jorjito acá. Y bueno, nada, está. Muchísimas gracias. Siento que al menos no me voy. Adelante, Sofí, por favor. Me gusta que apelaste a la creatividad. Creo que cumpliste con la consigna. Está un poco desprolija toda esa parte de arriba, medio como un poquito marañada. No supiste capaz aprovechar mucho la ayuda, las otras dos manos. Chicos, no somos profesionales. Ana Má, al frente, por favor. Ana Má, creo que tu técnica es exquisita para hacer las trenzas. Me encantan, pero siento que le faltó como ese vuelo de creatividad que yo hice hincapié, pero en líneas generales está bien. Qué sé yo, la técnica también tiene su valor. Y ahora sí, el jurado tiene que tomar una decisión. Lamentablemente, hoy una de ustedes queda fuera de esta competencia y vamos a tener a las dos finalistas del 13M Challenge Celebrities. Les pido, por favor, que se retiren del estudio y mucha suerte. Chicos, el momento más esperado de la noche. La verdad que no quisiera estar en sus zapatos en el día de hoy, pero hay que tomar una decisión. Bueno, vamos a deliberar. Yo creo que con una no hay duda fue la más creativa, la que se jugó un poquito más. Cumplió la consigna, al pie de la letra. Sí, estamos unánimes, estamos de acuerdo ya con la misma persona. Bueno, ¿decisión tomada? Sí. Ok, ya tienen a la primera finalista. ¿Quién es el peor peinado de la noche ahora? Ay, Dios. Bueno. Bueno, sabemos quién es. Sí, lamentablemente sí. Estamos de acuerdo. ¿La decisión es unánime? Sí, es unánime. El jurado ya tiene una decisión. Voy a hacer ingresar a las participantes. Adelante, chicas. No quiero ni mirarlos. Me hago miedo. Momento de tensión, chicas. Nervios. Semifinal. Solamente dos de ustedes van a pasar a la gran final de la semana que viene. Y hoy, lamentablemente, una de ustedes queda fuera de competencia. Adelante, chicas. Las tres a la pastilla. Momento tenso, pero tenso. Estábamos con Sofía agarradas en la mano, nerviosísimas, transpiradas, esperando este momento. Decir, ¿estoy en la final o no estoy en la final? Muchos nervios. La primera finalista que pasa directo a la semana que viene es... La primera finalista es Yeye. ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones, Yeye! ¡Gracias! No, no, no lo puedo creer. ¡Puedo volar a respirar! No lo puedo creer. Estamos muy nerviosas. No, muy, muy. En un momento casi la quedo y dije, bueno, pero bien. Fuiste avanzando de a poquito, tuviste tus traspiés. Pero bueno, se ve que tenías pensado lo que querías hacer. Y fue lo más parecido a lo que estábamos buscando y lo conseguiste. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, Yeye. Felicitaciones. Y ahora sí, llega el momento de anunciar, lamentablemente, quien hoy abandona la competencia. Tengo esperanza porque yo soy persistente con la esperanza. Estoy asustada. Somos dos. Una va a la gran final y la otra se va a casa. La persona que abandona el programa es... Nos costó mucho la definición. Y la que deja el certamen hoy es... Ana Má. Pido un aplauso para Ana Má, por favor. Yo tenía todo preparado para irme mañana. Para irme a Nueva York el día de mañana. ¿Qué voy a hacer? Ana Má, felicitaciones. Hiciste un gran, gran trabajo. Sos una excelente compañera, buena persona. Se nota que trabajaste un montón. Para mí fue un placer que estés acá, de verdad. El placer es mío. Muchas gracias. La verdad que lo pasé bárbaro. Soy muy mala perdedora. Malísima. Pésima perdedora. Va a tardar unos días en... en... bajar el tema. Ana Má. Te quedaste en un... en un tipo de peinados como muy... demasiado prolijo, que era tu fuerte. y no te jugaste y no lo llevaste un paso más adelante en esta ocasión. Y hoy era por muy poquito, pero bueno, alguien se tenía que dejar el certamen y tuvimos que tomar esa decisión. Beso enorme, Ana Má. Me encantó conocerte y me llevo una persona hermosa para mi casa. Todos esos chistes que hace son solo chistes porque es lo más divino que hay en el mundo. Gracias, besos. Voy a estar el próximo domingo en la final, por supuesto, para alentar a una de las dos o a ninguna. Que no gane ninguna. Gracias, Sofí. Te consagrás como una de las finalistas. Estás muy emocionada también. Sí, muchos nervios. Estaba mucha tensión y... Y sentiste que aflojaste, que soltaste. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sofí, Sofí! ¡Estoy en la final! ¡No puedo creerlo! Bueno, gracias, jurado. Gracias, chicas. Gracias, Ana Má. Fue un placer de vuelta tenerte. Gracias a ustedes que están del otro lado. Y nos vemos el domingo que viene para la gran final. Adiós.